Tu querés, un poco por el mundo, tu vas a un amor, amor en picolín, tu vas a ir a la sierra, tus días son dos días y mi corazón. Ay, como quisieras, que te pudo a mí, mi amor, y como quisieras, que te pudo a mí. A ver, para Dios que no vuelva ya. Ay, como quisieras, que te pudo a mí, mi amor, y como quisieras, que te pudo a mí, mi amor, y como quisieras, que te pudo a mí.